Nos entregamos con pasión cada vez que hacemos el amor No existe el tiempo y olvidamos por completo todo a nuestro alrededor Pero la realidad es que tú vives con él y yo soy solo un pasatiempo Por eso aprovecho el momento que te tengo junto a mí Y no me importa saber que soy tu amante, que soy tu amante Nuestro secreto será y nadie tiene por qué enterarse Que yo te hago sentir mujer, como no lo sé ¡Ay, corazón! Es un pecado lo que existe entre tú y yo Eso no nos queda dura Pero de más vamos a ser, somos iguales Lo prohibido nos gusta Pero la realidad es que tú vives con él y yo soy solo un pasatiempo Por eso aprovecho el momento que te tengo junto a mí Y no me importa saber que soy tu amante, que soy tu amante Nuestro secreto será y nadie tiene por qué enterarse ¡Qué yo te hago sentir mujer! ¡Qué yo te hago sentir mujer! ¿Cómo no lo hacer? ¡Qué yo te hago sentir mujer! ¡Suscríbete!